No creas que yo me canse de esperar Porque tú tienes otro amante No soy de los hombres que juran amor Tan solo por un instante Aunque tú me veas con otra No creas que te olvido Puedes irte donde seas Y con quien sea Puedes hacer lo que tú quieras mami Pero no me olvides Que hice un juramento y tengo que cumplirlo Que hice un juramento y tengo que cumplirlo Yo siempre te quiero a ti Yo nunca te olvido a ti Yo siempre te quiero a ti Yo nunca te olvido a ti Yo sé que vivir con ese hombre Te tiene cansada Y sé que lo quieres dejar Porque él no está en nada Tú no debes de dejar a ese hombre Sin hacerte nada Un día Él comprenderá Que tú no lo amas Y entonces Sí Se arrepentirá Y entonces Sí Podemos Juntarnos tú y yo Y así No nos castiga Dios Y así No nos castiga Dios Yo siempre te quiero a ti Yo nunca te olvido a ti Yo siempre te quiero a ti Yo nunca te olvido a ti Yo siempre te quiero a ti Yo nunca te olvido a ti Yo siempre te quiero a ti Yo nunca te olvido a ti Yo sé Que vivir con ese hombre Te tiene cansada Y sé Que lo quieres dejar Porque él no está en nada Tú no puedes Dejar a ese hombre Sin hacerte nada Un día Él comprenderá Que tú no lo amas Y entonces Sí Se arrepentirá Y entonces Sí Podemos Juntarnos tú y yo Y así Nos no castiga Dios Y así No nos castiga Dios Yo siempre te quiero a ti Yo nunca te olvido a ti Yo siempre te quiero a ti Yo nunca te olvido a ti Yo siempre te quiero a ti Yo siempre te quiero a ti Yo nunca te olvido a ti Yo siempre te quiero a ti Yo nunca te olvido a ti Yo siempre te quiero 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 a ti